¿Pasó el tema judicial ya? Sí, ya pasó ya porque se le dieron muchas oportunidades y él de hecho vino a conversar acá el tema y quiso renegociar, de hecho renegoció y después todo igual salió mal. Poco a poco se van conociendo más fuentes acerca de las graves acusaciones de estafa de Roberto Dueñas. En la Comercial Blanco, una de las distribuidoras que trabajaba con la discoteca Quinto Club de la cual Dueñas era socio, decidieron hablar confirmando la deuda de 23 millones de pesos que el peluche mantiene por dejar facturas impagas desde fines del año pasado. ¿Por qué Roberto aún no ha respondido con estas platas? ¿Por qué se fue a vivir a la Serena dejando pendiente una deuda tan importante? Según nos cuentan todos los implicados en este asunto, a estas alturas decidieron poner todo en manos de la justicia porque Dueñas definitivamente se negó a pagar o mejor dicho, devolver estos pesitos como según nos cuentan. Él estaba en sociedad con Don Alex y entre los dos pagaban lo que compraban acá luego ya eran como 10 millones de pesos y dejaron de pagar, de pagar, de pagar y empezaron a salir todos los cheques protestados de las compras anteriores que ellos lo iban documentando y así se fue acumulando, acumulando, acumulando. ¿Por qué Roberto aún no ha respondido con estas platas? ¿Por qué se fue a vivir a la Serena dejando pendiente una deuda tan importante? Según nos cuentan todos los implicados en este asunto, a estas alturas decidieron poner todo en manos de la justicia porque Dueñas definitivamente se negó a pagar o mejor dicho, devolver estos pesitos como según nos cuentan. Él menos que nadie porque a él se le dio muchas oportunidades, se le dio muchísimas facilidades. Entonces llegar y salirse así, esas cosas las hace la gente que no sé, pues no tiene respeto, no tiene enseñanza y para eso no es necesario ir a la universidad ni tener un título, eso viene de casa. Bastante desilusionados quedaron estos proveedores después de la actitud de Roberto Dueñas. Habían tenido decepciones con clientes porfiados, según nos contaron como Miguelo, quien todavía debe 3 millones de la época del Entre Negros, pero del mundo de la farándula, nadie con esta suma de dinero. Hablamos con Roberto Dueñas y solo se limitó a decir lo siguiente. Ayer Alex Olivares estuvo conversando con nosotros y dice que tú en algún minuto te quedaste con dinero de él cuando trabajaron juntos. Hubo unos temas de una factura, problemas con los proveedores. No tengo nada que opinar. También lo que dijo que tú en la revista que tuvo la quenita con el guatón de la fruta, tú te habrías quedado con 12 millones de pesos de la publicidad de ese... No me interesa hablarle. ¿No te interesa defenderte ante esas acusaciones, Roberto? Uno se defiende a donde tiene que defenderse cuando uno tiene acusaciones. Te presentan las cosas que corresponden, no por televisión. Roberto, un gallo grande, no pasa piola en la calle. Entonces, a lo mejor, sí, ha sido una estafa te va ahí, no sé, a vivir a Chile Chico o a algún lugar como Acachillullo, un lugar más piola. Pero no la serena donde está todo el mundo. A Champa, por ejemplo. Mira, en facturas son más o menos como 23 millones, pero entre Comercial Dessa y Comercial Blanco. Porque los proveedores empezaron a reclamar que habían facturas impagas y la verdad que, claro, Roberto, como representante legal de la sociedad de la discoteca, y él administraba las platas, a nosotros nos rendía cuenta y en las cuentas venía la factura pagada, pero no era así. Alex Olivares, dueño de la discoteca Quinto Club, solo una de las fuentes que nos cuenta acerca de este problema, nos señaló que en la farándula nadie se atreva a destapar esta yayita de dueñas, porque el peluche les abría muchos secretos a los famosos. Roberto se habría quedado con esos 11 millones que justamente tú mencionas, que habrían llegado a Pecadores Big, que él se había quedado con esos 11 millones de pesos y habría estafado finalmente a Quintana Larraín y a todos ustedes. ¿Eso es cierto o tú lo desmientes categóricamente? De los acusadores para Roberto Dueñas, quien se fue a la serena esperando no volver a saber nada más de la farándula. Pero como por lo visto no habría dejado los papeles muy limpios, difícil será este deseo, al menos en el mediano plazo. ¡Gracias!